Los empresarios bajoragoneses conocieron al detalle las herramientas públicas a las que se pueden acoger en una nueva edición de las Jornadas de Impulso a la Competitividad que se celebraron en Alcañiz el pasado viernes. 16 empresas de la capital exportan al extranjero gracias a la sociedad Aragón Exterior. Además, Avali ha avalado a 162 industrias bajoragonesas en los últimos tres años y su material ha prestado apoyo a seis proyectos, lo que ha permitido crear o mantener más de 1.100 puestos de trabajo en el territorio. Son unas jornadas, por decirlo de manera resumida, para explicar a los empresarios, en este caso de Alcañiz, el conjunto de empresas públicas de carácter financiero o de asesoramiento que tiene el Gobierno de Aragón de cara a la empresa. Y sobre todo porque hemos comprobado hace ya tiempo que hay muchas empresas que desconocen estas herramientas y es divulgarlas para que tengan la opción de poder acudir a ellas. Gracias al Gobierno de Aragón, gracias a diferentes fondos, hemos podido invertir en polígonos industriales. Queremos seguir invirtiendo en el presupuesto del año que viene, en acondicionamiento y mejora de polígonos industriales. También hemos tenido el primer centro de emprendedores de Alcañiz con seis despachos que ya están ocupados y la línea es la misma. En todas estas obras o en este centro el Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto cero euros. Y eso quiere decir que hay un compromiso importante de otras administraciones, como la Diputación Provincial de Teruet o el Gobierno de Aragón, que hace que todas estas mejoras en el tejido industrial, en los emprendedores, salgan con un coste cero a todos los alcañizanos. Durante la Jornada de Alcañiz celebrada con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Aragón, también se expusieron dos casos de éxito de la colaboración entre Gobierno de Aragón y empresas, los de la denominación de origen Melocotón de Calanda y la explotación porcina Lobbyport de la Codoñera. ¡Gracias!